4 y 5 de ahora septiembre, arrancaría los campeonatos, como estaban previstos en su momento por zona, y bueno, a la expectativa de que si vamos a tener público, no vamos a tener público, es todo incógnito eso. Lo bueno es que se está viendo un descenso de casos, no solo en la ciudad, sino en el departamento, en la provincia, esto puede ser un disparador de acá al mes de agosto. Sí, sí, tal cual, tal cual, ojalá siga así y no se dispare después de las vacaciones de julio, pero la verdad que estamos muy contentos por esa parte. Bueno, los chicos de todos modos siguen entrenando, las prácticas continúan, no han parado, no han tenido competencia, pero no han parado. No, 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 en ese sentido no se ha parado nunca, desde que arrancó la pandemia, los chicos siguen siempre practicando, aburridos, muchos dejan, muchos siguen, y hay que llevarlo y zarrearlo para que puedan practicar, pero están muy ansiosos a que llegue la fecha para empezar el campeonato. No se sabe cómo vamos a ser, cómo, si hay un porcentaje de capacidad, la verdad que todavía no sabemos nada. Bien. Bueno, de todos modos las obras en el club siguen, recuerdo que habíamos hablado del bufet, que se estaba terminando, ¿hoy en qué punto están? No, no, eso está listo, el gimnasio, el bufet, está todo listo. Pasa que con el tema de la pandemia no se pudo salir a licitación todavía eso, nadie, a ver, no me quiero ni siquiera largarlo a licitación porque no tiene sentido. Ya he tirado hilos por todos lados y no quieren... Es difícil la situación. Sí, tal cual, tal cual. Entonces preferimos con el fútbol infantil esperar un poquito y más llegado a la temperatura alta, empezar a ver qué podemos hacer. Bien, vemos también que las obras continúan, no solo lo del bufet que mencionamos recién, sino estamos ahora parados en la cancha de fútbol infantil juvenil. Bueno, el paredón que se está haciendo nuevo, ¿era una idea, era un proyecto, surgió ahora en pandemia? No, en realidad surgió porque habíamos empezado con los paredones sobre los que están atrás de la cancha San Jorge. Sobre Castelli, sí. Y por Castelli también, y bueno, y como en realidad estamos haciendo junto con el mayor, hay que destacarlo eso, porque junto con el mayor lo estamos haciendo, ellos ponen un poco de materiales, nosotros ponemos mano de obra, todo con el bono de contribución del loto, ¿no? Sí. Entonces se empezó con los paredones allá atrás y bueno, entonces los papás de la subcomisión infantil nos pidió, o me pidió, que lo ponga sobre la mesa en directiva, de que querían sobre calle Paraíso hacer el paredón. Y bueno, entonces lo hablamos y sí, se salió ese, se cortó allá y arrancamos sobre Paraíso, son 70 metros de paredones, 2 metros y medio de alto, con la viga incluida, ¿no? Sí. Y a su vez le ponemos un caño fuerte, que le dicen caño petrolero, arriba de 2 metros y medio más allá, con una red para que sea para pelota, ¿no? Exacto. Bueno, los fondos, este dinero, bueno, lo que se recauda con el loto, sabemos que la situación es difícil, pero ¿cómo han logrado sustentar todo este año y medio? Y con el bono, el bonito de contribución, que es el loto, las cuotas de los socios y no mucho más, o sea, no hay mucho más para sacar. Están con los justos, están con los justos. Sí, tal cual, tenemos la buceca ahora el 7, 8 de agosto, que eso, déjamelo pedirle a los papás que nos ayuden, a las categorías inferiores, que son dos días, que dos días que vamos a estar a pleno, pero ahí en el polideportivo se trabaja tranquilo, es grande, es amplio y se van a poder hacer bien las cosas. Bueno, todavía no, creo que semana que viene la vamos a estar largando, porque siempre largamos una semana antes, porque los chicos pierden el papelito, ¿viste? Entonces hay que estar atrás de ellos para que salga todo bien, ¿no? Bien, ¿qué costo tendrá la porción? Los mismos que estuvo hasta ahora, 300 pesos. Perfecto. ¿Cuántas porciones, la idea es cuántas hacer más o menos? Y 900 mil porciones, no mucho más que eso, ¿viste? No queremos tampoco largarnos a los grandes si no sabemos qué es lo que va a pasar. Bueno, es uno de los beneficios o el beneficio más importante para el fútbol infantil en lo que resta del año, ¿no? Exactamente, en lo que resta del año es lo más importante. Gracias.